¡Suscríbete al canal! Dice claramente que no, habían rumores que supuestamente este servicio iba a tener videojuegos exclusivos que no verían la luz en PC y en Xbox One o Scarlet Dice Mike Ibarra que no, que eso no es así, que es al contrario, mejor el videojuego de Gears Pop que es para móviles llegaría claramente a S-Cloud Que sería lo contrario, pero que no van a lanzar videojuegos exclusivos para S-Cloud dejando de lado el PC y Xbox One y la futura Xbox Scarlet Que se descarta que haya videojuegos exclusivos para S-Cloud Esto yo lo veo muy bien que no haya exclusivos sino los videojuegos que estén en la biblioteca ya Así Microsoft no tiene que dividir desarrollo Ya le pasó con Nintendo, que Nintendo mejor unificó para Nintendo Switch Y Microsoft realmente no creo que tropiece con la misma piedra en dividir sus estudios para hacer por ejemplo para S-Cloud No, 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 hacer videojuegos y de aquí que lo lleven donde ellos quieran prácticamente que será todo PC, Xbox Scarlet, Xbox One y también lo que es S-Cloud, que yo lo veo bien Vamos con el siguiente tema Muy bien, vamos a empezar con nuestro segundo tema y es sobre el torneo de Super Smash Bros. Ultimate Que se realizó en Japón, pero un torneo con empresas que no eran participantes sino empresas Entonces que Sony participó lo que es PlayStation fue a este torneo y quedó en tercera posición Una farmacéutica gana lo que es este torneo y nada, muy interesante el torneo Se dio muy bien, PlayStation perdió en las semifinales y nada, realmente se dio muy bien esto Para que ustedes vean donde llega esto en Japón, empresas entran a torneo de Super Smash Bros. pero de videojuego Que esto prácticamente verlo en otros países es complicado Para que ustedes vean que la cultura nipona está a años luz en cuestión de esto de los videojuegos y de muchas cosas más Miren que tipo de torneo de empresas, que vaya Sony, que vayan otras más También que vaya la oficina de marcas y patentes del país Que vaya muchísimas empresas a participar Realmente yo lo veo muy bien este tipo de torneo, es algo curioso ¿no? Y nada, veremos si Sony le va mejor en el próximo torneo si es que lo hacen Pero en esta quedó en la tercera posición Vamos con el siguiente tema Muy bien, ahora pasamos con esta siguiente noticia Y es sobre el simulador de vuelo de Microsoft Que enseña lo que es el aerodinamismo En este video donde se puede ver claramente que es increíble Todo, todo como se refleja Lo más mínimo, los detalles, las físicas Todo, la temperatura, todo aquí realmente tiene sentido Porque claramente es un simulador, no Pero los detalles, todo lo que tiene Cada vez sorprende más de este videojuego De este simulador de avión Que está a otro nivel Esto está ya a otro nivel El fotorealismo es increíble Las nubes volumétricas Todo, todo realmente lo que tiene La lluvia, todo es increíble En este videojuego Y todo influye Aquí no está de más No es solamente, ah, toma un avión Bueno, no, no Aquí hay que tomar lo más mínimo Es que prácticamente te lleva a lo que es No, a una simulación de volar un avión Teniendo todo en cuenta No solamente es, ah, ver gráficos que se ve bonito Darle a unos botones No, un simulador Quien haya seguido la saga sabe a lo que me refiero Pero increíble cada vez más Cómo se ve todo Y cada detalle de este videojuego De este simulador de vuelo de Microsoft Vamos con el siguiente tema Muy bien, vamos con esta noticia Y es que el CEO de Activision Blizzard Dice que podrían tener más de mil millones de consumidores En cinco años Ya saben, consumiendo servicios Tanto sus videojuegos World Warcraft También Overwatch Ya saben todo Diablo Todos sus videojuegos prácticamente Que tendrían mil millones de consumidores en cinco años Está tirando a mucho este hombre Pero veremos Este hombre es uno de los CEO más rico del mundo Este de Activision Claramente que se le ve la cara de Dame tu dinero No quiero esforzarme mucho Te venderé más de lo mismo Es verdad Esa es la cara que tiene Pero ya veremos cómo termina la cosa Pero claramente aspiran a mucho Y cada vez quieren ser más rico Pero habla de consumidores Claramente también se refiere a juego y todo esto Pero cuando consumen continuamente Estamos hablando mayormente más de servicios Aunque también habla de compra Pero más enfocado a los servicios Pues bien en cinco años Activision aspira a tener Más de mil millones de consumidores Comprando seguramente algunos micropagos O la mayoría microtransacciones Y ellos comprando yate de lujo Comprando islas Llena de huela y juego de ajá Vamos con el siguiente tema Muy bien vamos con esta noticia Y es sobre CD Projekt Que este último trimestre fiscal Aumenta lo que es un 38% Gracias a la venta de The Witcher 3 En Nintendo Switch Claramente muchas personas Escuché diciendo como que fue un fracaso Como que no vendió No sé No entienden realmente O no ven el panorama Porque es un videojuego ya con un tiempo Es un videojuego que salió para PC Playstation 4 y Xbox One Ya con sus años encima Estando más barato también Que la versión de Nintendo Switch Es más cara Pero también hay que ver Que usa el cartucho más caro Que hay ahora mismo en el mercado Que es una versión física Física Que no requiere descarga Aunque el precio habría que ver Aunque CD Projekt Realmente no abusa Hizo un gran trabajo Con The Witcher 3 En Nintendo Switch Pero como ya dije Mucha gente lo llamó un fracaso Pero no viendo el panorama Claramente Entonces esto demuestra Que esas personas Estaban equivocadas Porque le dio ingresos A CD Projekt Y el videojuego Ha vendido bien Para el tiempo que tiene Y claramente Para el precio que tiene Porque hay versiones Como ya dije De Playstation 4 Xbox One Y PC Que son más baratas Pero Tiene gracia jugarlo En modo portable Que realmente También hay que entender Y el trabajo que se hizo Que se hizo un gran trabajo Para que Nintendo Switch Lo corriese Pero bueno Me alegro por CD Projekt Y tapa boca El que dijo que The Witcher Como que fue un desastre en ventas Que vi por ahí Como que no vendió Que fue un fracaso Ahí le taparon la boca Vamos con el siguiente tema Muy bien Ahora vamos Con este siguiente tema Y es sobre Miyamoto Que explica Que Nintendo No se puede comparar Con Disney Claro que yo Acepta más cosas Si no pone Mario Con lo correcto Que Mario y Luigi son Como O que la princesa Le gusta A su doble También Porque hay una doble Se me olvidó el nombre Sino que No Dejando eso de lado Ya El ratoncito Miguel Miyamoto dice Que no se puede comparar Mickey Mouse Con Mario Porque Mickey Mouse Sus padres Lo dejan ver Una película De Mickey Mouse O de Disney Pero no lo dejaría Jugar videojuego Porque lo ven Algo extraño Jugar Mario En ese sentido Tienes razón Porque Mis tiempos Claramente Aún no lo veían Raro Mis padres Me veían raro Y decían Este Niño se la pasa Jugando Y rabiando Cada vez que pierde Vamos a quitarle Los videojuegos O si no Que la tele Ya saben Que la tele Supuestamente Lo que eran Las consolas Supuestamente Estrofiaban La tele De color Me compraron Hasta una Blanco y negro Y yo decía Dios mío Así fue Así fue mi infancia Ya pueden ver Y aunque ahora Es más moderno Los videojuegos Se ven más Normales Pero tienes razón Porque hay padres Por ejemplo Que prefieren dejar Sus hijos Ver Frozen Que ahora Ella es de los Dos bandos No le gusta Tanto una cosa Como la otra O también Que son Ya saben De que bando Y tienes razón Me llamo Prefieren eso Que realmente Ver a sus hijos Jugar Mario Machacar Un palumpa Y ese tipo De cosas Y bueno Así está La cosa Tienes razón Miyamoto Te entiendo Vamos Con el siguiente Tema Muy bien Vamos Con este Siguiente tema Y según Eurogamer Supuestamente Ya Capcom Trabaja en lo que es Resident Evil 3 Remake Viendo lo que es Este Resident Evil Resistance Claramente Se puede ver Tiene referencia A un remake De lo que es Resident Evil 3 Hubieron también Código Fuen Tuvieron cosas Que se encontraron Que se decían Que se veía Que supuestamente Si Este sería Como Mientras Estaban desarrollando O mientras Están desarrollando Lo que es El Resident Evil 3 Remake Prácticamente Decidieron hacer Este videojuego Multijugador Pero siguen Trabajando En lo que es Resident Evil 3 Remake Un remake Muy pedido Muy deseado Me imagino A Nemesis Con los gráficos De Resident Evil 2 Sería espectacular Gráficamente Todo esto Con esta jugabilidad Lo increíble Que sería Mucha gente Lo pide a gritos Este remake Y creo que sería Bueno no lanzar Un remake Aunque supuestamente Capcom lanzaría Primero lo que es Resident Evil 8 Y luego lanzaría Lo que es El remake Como hizo ahora Que lanzó Resident Evil 7 Y luego lanzó Lo que fue El Resident Evil 2 Remake Aunque Capcom Siendo sincero Realmente quiere Dinero rápido Es un videojuego Que ya está hecho Solamente hay que Adaptarlo Claramente hacer Todo de nuevo Pero no tiene que Romperse la cabeza Buscando guionista Buscando que hacer Simplemente es Pasarlo todo A como ahora Al motor de ahora Y claramente Es más rápido Su desarrollo Porque no tienen que Claramente hacer Todo en un sentido Crear el videojuego Completo Sino pasarlo A la nueva generación O a esta generación Y yo lo veo bien Prácticamente Y ojalá sea verdad Que se esté trabajando En Resident Evil 3 Remake Pero esto lo dice Según Eurogamer Que tiene información Lo mismo que dije Del spin-off De Project Resistencia ¿No? Que claramente refleja Como que es algo Desprendido De este remake De Resident Evil 3 Pues bien Vamos con el último tema Muy bien Vamos con este último tema Y es que Phil Spencer Dice que su objetivo Es lanzar De 4 a 5 Grandes videojuegos Al año Sin importar Género Sin importar Nada Que Microsoft Que la división De Xbox Le da libertad Para hacer Lo que ellos Le da la gana No importa el género Si un estudio Tiene algo en mente Que lo haga Que lo desarrolle Pero claramente Al tener varios estudios Más de 13 Entonces le da Para hacer grandes videojuegos Claramente habrán indies Claramente habrán Doble A y triple A Un conjunto de todo Porque no compraron Solamente desarrolladoras Que hacen triple A También que hacen doble A Y hacen indie Pero va a tener Continuamente lanzamientos Constante Que Sony podría tener Problemas Porque no podría Seguir el ritmo De Microsoft En cuanto a lanzamientos En la nueva generación Porque Microsoft Ya tiene más estudios Y claramente Tendrá más lanzamientos Vamos a ver Cómo reacciona Sony Porque Sony Cada videojuego De Sony Toma su tiempo Mucha gente dice No, no Hay que ver La nueva generación Es diferente Pero Phil Spencer Dice que ese es Su objetivo De 4 a 5 videojuegos Abran Indies Doble A Y triple A Un conjunto de todo Y así van lanzando Títulos constantemente Que esto realmente Yo lo veo bien Y que Xbox No va a sufrir Lo que sufrió La pasada O esta generación Mejor dicho Que prácticamente Dependía de los mismos Videojuegos Gears Forza Halo Que prácticamente Le puede dar Más tiempo A esos títulos Y seguir desarrollando Otras IP Veremos si cumple Veremos si realmente Esto es así Pero tienen Este objetivo De 4 a 5 Grandes videojuegos Al año Para Xbox Scarlet De Xbox Game Studios Pero dándole libertad Lo deja claro Le daremos libertad Creativa Pues bien Hemos terminado Con estas noticias Semanales Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito A que te suscribas Yo soy Jueguelo con gamer Digo hasta luego Me quite a que a loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye Bye